El arzobispado de Toledo se desvincula y rechaza los comentarios en un debate donde participaban tres sacerdotes de su archidiócesis. Mediante este comunicado les insta a pedir perdón por escandalizar al pueblo de Dios y deja abierta la puerta a otras medidas correctivas. Pero, ¿qué es lo que se dijo? Esto. Yo también rato mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Quien lo dice mientras el resto se ríe... Fue hasta el verano el párroco de Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara y la plegaria tuvo continuidad. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Ahí está. Somos muchos con esa intención. Pues a ver si rezamos más fuerte. La Sacristía de la Avende es un espacio en redes donde se tratan temas sacerdotales bajo un punto de vista, según ellos, contrarrevolucionario. O sea, ¿por qué el odio a lo que la Iglesia venía haciendo durante más de un milenio? El moderador fue vicario de Seseña y quien escucha abajo, a la derecha, es el vicario de Mocejón. Bien, después de todo lo dicho... En las últimas horas y desde esa sacristía en la red social X, se han retractado de lo que consideran un desliz. Reconocen el mal gusto, dicen que fue en tono de humor y niegan desear la muerte del Papa. El nombre del Padre, del Fillo... señalando a medios malintencionados de haber difundido tal idea.